La NASA es una agencia gubernamental de Estados Unidos, cuya misión, dicen, es explorar el espacio y la aeronáutica. Pero, además de dedicarse a lanzar cohetes y darnos imágenes fantásticas del universo, también hacen otras cosas que tienen que ver más con el estudio e investigación en la Tierra. Muchos de los ingenieros que trabajan en esta agencia se dedican realmente a investigar y aplicar sus descubrimientos en situaciones más útiles para la vida diaria. Y es que la NASA tiene más de 6.000 patentes. Estos ingenieros no tienen nada que ver con los viajes espaciales, solo hacen trabajo de investigación aquí en la Tierra. Pero la NASA, como en su nombre lo indica, también cuenta con su departamento de aeronáutica y es lo que nos concierne en este video. Esta agencia estadounidense tiene informes oficiales y documentos técnicos sobre esta disciplina, donde se dan a conocer resultados de cálculos e investigaciones sobre cuestiones técnicas de vuelos y aeronaves. Los siguientes informes admiten que la Tierra es plana y estacionaria. Fueron obtenidos de la página oficial de la NASA. Este primer documento, realizado en agosto de 1988, en aquel momento fue información clasificada, pero ahora se puede acceder a él gracias a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. El documento es una publicación de referencia de la NASA con el número 1207, titulada Derivación y definición de un modelo de avión lineal. Este escrito explica, entre muchas cosas, cómo los aviones despegan, vuelan y aterrizan. Inmediatamente después de la portada y el índice, en la primera línea bajo resumen, se lee lo siguiente. Este informe documenta la derivación y definición de un modelo de avión lineal para un avión rígido de masa constante, que vuela sobre una tierra plana y sin rotación. La misma línea aparece también en Introducción, segundo párrafo. Y nuevamente en Observaciones finales, página 30. Y finalmente, vuelve a mencionarse en la última página del informe del documento, página 102, sección 16. Este siguiente documento es del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, titulado Ecuaciones Generales de Movimiento para una Aeronave Asimétrica Dañada. Página 2, sección 2, dice, En este documento se desarrollan las ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido sobre una tierra plana no giratoria. Este otro documento es el memorándum técnico de la NASA 104.330, titulado Rendimiento previsto de una aeronave SR-71 de empuje mejorado con una carga útil externa. En la página 8, en la sección Descripción de la simulación de rendimiento digital, dice lo siguiente. Modelado de masa puntual, atmósfera no turbulenta, cero fuerzas laterales y una tierra sin rotación. El siguiente documento es una nota técnica de la NASA titulada Un método para reducir la sensibilidad de los sistemas no lineales óptimos a la incertidumbre de los parámetros. En la página 12, en declaración del problema, inciso 2, dice, Una tierra plana y sin rotación. Esta es otra nota técnica de la NASA titulada Cálculo de la compensación del viento por el lanzamiento de cohetes no guiados. En la página numerada 7, en simulación de trayectoria, dentro del segundo párrafo, dice lo siguiente. La simulación supone un vehículo con 6 grados de libertad y simetría aerodinámica en rollo y la posición del misil en el espacio se calcula con relación a una tierra plana no giratoria. Este es otro documento técnico de la NASA, con el número 2768, titulado Manual del usuario para alinear, un programa FORTRAN para derivar modelos lineales de aeronaves. En la página 12, en descripción general del programa, encontramos lo siguiente. Dentro del programa, las ecuaciones de movimiento no lineales incluyen dos estados que representan una aeronave rígida que vuela en una atmósfera estacionaria sobre una tierra plana no giratoria. En este documento técnico de la NASA número 2835, llamado Manual del usuario para alinear interactivo, un programa FORTRAN para derivar modelos lineales de aeronaves. Tanto en la página 1, en resumen, como en la página 126, la página de documentación del informe, en la sección 16 dice, las ecuaciones no lineales de movimiento utilizadas son ecuaciones de 6 grados de libertad, con atmósfera estacionaria y supuestos planos de tierra no giratoria. En el siguiente memorando técnico de la NASA titulado, Determinación de los ángulos de ataque y deslizamiento lateral a partir de datos de radar y una plataforma estabilizada de balanceo. En la página 2, sección 16 dice, Sin embargo, el método se limita a la aplicación donde se puede asumir una tierra plana y no giratoria. Este es otro documento, informe del contratista de la NASA con el número 186019, titulado, un modelo de aeronave para el desafío de diseño de controles. Dentro de la página número 11, en ecuación de movimiento y modelo atmosférico, encontramos lo siguiente. Las ecuaciones de movimiento no lineales utilizadas en este modelo son ecuaciones generales de 6 grados de libertad que representan la dinámica de vuelo de un avión rígido que vuela en una atmósfera estacionaria sobre una tierra plana no giratoria. En este otro informe, del contratista de la NASA con el número 3073, nombrado Investigación del aterrizaje de aeronaves en campos de viento variables. En la página 6, capítulo 2, el modelo de aterrizaje de aeronaves se lee esto. Inciso A, la tierra es plana y no gira. Este es otro memorándum técnico de la NASA, número 81238, titulado, un modelo matemático del helicóptero CH-53. Dentro de la página 17, en ecuaciones de movimiento, dice Las ecuaciones de movimiento del helicóptero se dan en los ejes del cuerpo con respecto a una tierra plana y sin rotación. Este es un documento de la Estación Experimental de Ingeniería del Instituto de Tecnología de Georgia, preparado para la NASA. En la página 10, en oscilaciones atmosféricas, se lee lo siguiente. Un modelo utilizado con frecuencia es el de una tierra plana y no giratoria. Luego en el siguiente párrafo dice, Lo más que uno puede simplificar de manera rentable el problema es considerar una atmósfera isotérmica, una superficie plana y una tierra sin rotación. El siguiente es un documento técnico de la NASA, número 2002-210718, titulado, Resultados de la prueba de vuelo de estimación de estabilidad y control para la aeronave SR-71, con experimentos montados externamente. En ecuaciones de movimiento, en las páginas 10 y 11, encontramos que dice, Estas ecuaciones suponen, un vehículo rígido y una tierra plana y no giratoria. Este es otro memorándum técnico de la NASA, número 100-1996, titulado, Prueba de vuelo de una aeronave BSTOL, para identificar un modelo aerodinámico de envoltura completa. En las páginas 4 y 5, en estimación de estado, dice, Para problemas de aeronaves, los modelos de estado y medición, juntos representan la cinemática de un cuerpo rígido para describir el movimiento sobre un plano, tierra sin rotación. Este es un documento del Centro de Investigación EIMS de la NASA, titulado, Trayectoria de ascenso de tiempo óptimo de arco singular de una aeronave en un campo de viento bidimensional. En la página 2, sección 2, en control óptimo de arco singular, dice lo siguiente, En nuestro problema de tiempo mínimo de ascenso, el avión se modela como una masa puntual, y la trayectoria de vuelo está estrictamente confinada en un plano vertical, en una tierra plana no giratoria. Estos estudios son hechos por ingenieros, quienes buscan que una aeronave pueda volar correctamente. ¿Por qué iban a mentir? ¿Y por qué estos informes dirían la verdad? La NASA puede mentir a la gente común, pero en este caso los pilotos necesitan saber la verdad. Navegar una pelota imaginaria solo es útil en la teoría, pero la ingeniería de un vuelo real requiere la verdad para que no termine estrellándose o hundido en medio del océano. Toman en cuenta una tierra plana sin rotación en sus ecuaciones y simulaciones porque así es como funciona en la realidad. Bueno, si tenías alguna duda, esto es una prueba más. ¿Tú qué opinas sobre este tema? No, 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 no hein!